¡Merry Christmas! ¡Morita las faldas! Vamos a ver aquí, a ver qué hayamos ¡Gracias! ¿Cinco dólares? Sí ¿Para qué? Voy a ver aquí lo de los animalitos Miren Voy a ver lo de los perritos A ver si le cayó uno a mi gatita Miren qué bonitos Miren Mira amor No se lo va a dejar ¿verdad? Papi mira Queremos para la gatita pero no se los deja Miren cuánta cosa Están mi esposo y mi niño Estamos mirando Bueno Ahorita les grabo esta canción aquí Miren están todos estos para ¿Dónde? ¿Para ahorita? ¿Para mañana? Oye ¿Para regalar esto? ¿Está bueno? Ahorita regresamos ¿ok? Está bueno agarrar unicarro Miren como para los niños Todo esto está bien para regalarles Hay libros Miren más a ver para acá mi amor Miren Aretes Y además Peluches 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 Paluches Ah para un perro ¿Es para el perrito? Es para perro Mira Oh si mira Son cosas de perro Es calcetines La bebé La bebé no se los deja ¿Verdad? Pero mira los calcetines Miren Para mi Munchkin Pero no le gustan Mira los calcetines Es que a ella no le gusta nada de eso Oh Que bonita Está bien puffy mamá ¿Dónde vas a ver mi vida? Está bien puffy Oye Miren suavecito va Tiene puffy Tiene puffy ¿Qué vas a ver? ¿Quieres ver para allá? Peluches Ya tienes un resto mi amor Está bien bonito ¿Verdad? Si Está plosso Oye Mira baby Están bonitas ¿Verdad? ¿Vas a ver para allá o aquí? Vamos a ver acá Eses son aromas Es para hacer cookies mira para hacer pasteles una bolsita quisiera grabarles más pero no creo porque hay mucha música nos vemos luego la tienda estamos aquí compramos una camita para la gatita le agarré este a mi niña para hacer helados fuimos a la de 5 dólares estamos aquí en una tiendita mi esposa está revisando ahí un papel de castelló si tú no puedes ir a la ley ya en el video quieres salir a los videos mi niña pero ya no se puede, ya ve eso vamos a hacer mañana si, siéntate bueno, nos vemos ahorita les graba por allá buenos días, ¿cómo están? espero que estén bien, miren está lluviendo y muy feo, ¿verdad mami? está lloviendo muy fuerte está bien fuerte está bien aquí, vine a dejar a mi niña pero todavía faltan cuatro minutos para que entren todavía no abren y si la bajo se va a mojar ¿verdad mami? aquí estamos, miren cuánta agua buenos días, esperamos que estén bien nosotros estamos bien, gracias a Dios estamos muy bien un poco de gripa pero estamos bien bueno, muchas gracias por estar aquí ya llevamos seis videos juntos seguidos este es el siete gracias a todos y a cada uno de ustedes por pasar y vernos muchas gracias pasen un hermoso día nosotros vamos a pasar un día de lluvia pero pues ni modos, ¿verdad? así es la naturaleza cuídense mucho nos vemos hasta la próxima muchas gracias por vernos se les quiere mucho bye chicos y chicas hermosas nos vemos Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas